Ok, para poder descargar IS 4.4 les va a llegar un correo con los datos necesarios que es el link para ingresar al portal, van a usar mi correo de Duok y el password que también va a estar en ese correo. Con esas tres informaciones van a poder llegar a este punto en el cual presionando este botón entran a la página de descarga. Lo primero acá es descargar el .NET Framework que es un módulo de Microsoft. Usted pincha ahí, lo lleva a la página de descarga de Microsoft y procede a descargar el .NET 4.0. Luego descargan la versión de IS 4.461 y lo tercero que hay que descargar está en el menú License Guard Setups. Presionamos ahí y nos va a permitir descargar IS Guard Setup que sería nuestra tercera descarga necesaria. Finalmente, una vez que tengamos los tres archivos descargados vamos a proceder a la instalación que se explica en un siguiente vídeo.